Hola, vamos a hacer un frappuccino, yo ocupo una cucharada de cocoa, dos cucharadas de nutella, una cucharadita de Nescafé, tres cuartos de taza de leche, una taza de hielo y para decorar o se la puedes también moler, estas son chispitas de chocolate, vamos a hacer ¿Ve que va a hacerlo con cuidado? Que yo lo tire Que barbaridad Así quedó nuestro frappuccino, tampoco no, y se ve súper beco y ya está Y le ponemos unas chispitas Muy muy rico